Soledad González nos visita y vamos a charlar con ella. Así que la recibimos con un aplauso. Hola Soledad, gracias por la invitación. Porque está bueno de primera mano entrarnos de todo. Y la primera pregunta que queremos hacerte es ¿por qué se llega a esta convocatoria específica? Específica, quiero decir, porque es específica para determinados casos. Nosotras hicimos... O sea, perdón, recordemos que hoy a las 18 horas en el sindicato de La Aguja que queda en Río Negro 1180. Es un teatro, ahí está. En el Teatro La Máscara. Ahí va, ahí va. Allí nos vamos a reunir, invitamos a todas las mujeres interesadas en conocer cómo es el delito de abuso sexual y violación, como son los delitos, a tener información de primera mano que van a estar brindando abogadas especializadas en género, feministas, que están poniendo a disposición su profesión para acompañar a aquellas mujeres que hayan sufrido cualquiera de los dos delitos en el encauce en la justicia. Bien, pero... Pero la convocatoria es más específica. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La semana pasada estuvo todo este tema en discusión de que hubo una cantidad de denuncias de abuso sexual realizadas en las redes sociales que nunca llegaron a la justicia. Sí. Nosotras no conocemos a las chicas que lo hicieron, tenemos algunas mínimas informaciones como de que eran gurisas bastante jóvenes, incluso a algunas menores de edad. Entonces, sospechamos, suponemos, porque trabajamos en estos temas, que no han sabido llevar sus situaciones a la justicia, que es donde se deben denunciar. Bien. Nosotras no incentivamos las denuncias en redes sociales, entre otras cosas, porque puede suceder que se les termine volviendo en contra, que es algo de lo que aparentemente sucedió en este caso. Y si queremos decirles, bueno, hay abogadas, las abogadas no son unos seres que quedan muy lejos y que son inascansables. Sí, es verdad. ¿No? A veces está en el imaginario de mucha gente, no, pará, si yo llamo a un abogado voy a tener que vender la casa. No es siempre así. No es siempre así. No es siempre. No es siempre así. Y además, bueno, en este caso el movimiento feminista tiene como un soporte y las mujeres que militamos en él tenemos un compromiso y hacemos un montón de cosas honorarias. Está bien, quiero que me hables de eso y que me cuentes todo lo que hacen. Sí. Pero para que quede claro este caso puntual, ustedes hoy, por ejemplo, ¿qué van a hacer? ¿Las van a asesorar? ¿Van a estudiar los casos? No, por supuesto, siempre. Ah. Hay muchas fantasías. Primero lo que va a suceder hoy es una charla informativa. No vamos a hacer ninguna lista de nombres. Entonces, aquellas mujeres que tengan casos personales de famosos o de desconocidos, no importa, y quieran consultarlos con abogadas, tendrán reuniones especiales, individuales. ¿Con la abogada? Con la abogada para estudiar su caso. Por variadas razones. Primero porque no todos los casos son iguales. Hay casos en los que hay suficiente prueba o sucedió o se sabe de que hay más víctimas o otros casos que son más difíciles. Hay casos que llevan muchos años de silencio y otros que son más recientes. O sea, las circunstancias son muy variadas. Entonces, estudiar cada caso es parte de la profesionalidad que se le va a dar el tema y del respaldo y la seriedad que tiene la acción, ¿no es? Sí, sí, sí. Una cosa que digamos así nomás. Y después para preservar, porque aquellas mujeres que puedan haber sufrido abuso sexual o violación por parte de cualquier persona, pero si es una persona, una figura pública es una persona poderosa, en la que vos te encontrás una situación de total desigualdad y la indefensión. Yo, vos sabés que el otro día con Patricia y las chicas, ¿no? Pero estábamos discutiendo, discutiendo bien, sobre el poder ese, este... ¿Tan poderosa es la gente que trabaja en los medios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El poder por dónde? Bueno, por varias razones. Primero, tenés recursos a tu disposición. Probablemente sepas a quién es el mejor abogado, hay que acceder para que te defiendan tal y cual cosa. Esta cosa de los abogados que decíamos recién, y vos tenés 18 años y no sabés ni dónde queda un abogado ni dónde ir a buscarlo. Ahí ya hay una profunda desigualdad. Y otra cosa es que los medios se te ponen a disposición. Está bien, ¿no? O sea, es lo que venimos a hacer. Cada uno difunde su versión de los hechos, pero eso depende quién, siempre que... De cualquier manera, los medios... No hay mejor defensa que un buen ataque. Te quiero decir, siempre hay que dar el primer golpe, no, que en ese sentido es como una persona que tienen a disposición recursos. Puede no ser necesariamente alguien mediático, puede ser un profesional prestigioso. Sí, capaz que es más poderoso todavía que un mediático. Por supuesto, en Argentina llevaron preso hace poco al director de un hospital pediátrico por pornografía infantil y abuso. O sea, hay gente muy importante que comete este tipo de delitos. Quería consultarte también a ver tú qué opinas con respecto a, también, la utilización buena o mala de los medios. Por ejemplo, yo te pongo el caso de Claudia, por él, ¿no? Que hay un titular que ella habla de que hay machismo en los medios, uruguayos, y que a varios hombres le tendrían que pedirles disculpas, le tendrían que pedir disculpas a ella. Digo, porque, a ver, si le tendrían que pedir disculpas es porque se deben haber portado mal de alguna manera. Suponemos que hay varios que deben estar... Esas señales, ¿ustedes trabajan, por ejemplo, con gente famosa o con mediáticos, mediáticas, como Claudia, para que las señales sean buenas? O sea, ¿es una buena señal para la chica que va a leer la revista? A ver, nosotras trabajamos... Primero, estos delitos se dan en todas las clases sociales, entre famosos y desconocidos, de toda especie y profesión que hay. No es exclusivo ni de los medios, ni de los de deporte, ni de gente de clase baja o de clase muy alta. No es exclusivo, trasciende todas las categorías. Nosotras no salimos en general a buscar. Hicimos esta convocatoria pública. Es pública sobre todo porque nosotras desconocemos a estas chicas, que es el principal objetivo que tenemos de llegar. Suponemos que quedaron en una situación de mucha indefensión y quizás no tuvieron las herramientas para defenderse como debían. Y ustedes se las van a brindar. Y nosotros queremos brindárselas. Pero es mucho más amplio. Cualquier mujer que ya se sienta vulnerada o que ya tenía una situación así, quiera consultar su caso, va a ser bienvenida. Nosotras asistimos a todas las personas. Primero no nos da el tiempo ni la vida muchas veces para ayudar a todos los que quisiéramos. Pero sí, aquellas mujeres que nos pidan asesoramiento, por supuesto. Siempre estamos recibiendo llamadas de sindicatos, de charlas. Yo qué sé yo, he ido a dar charlas de acoso callejero al sindicato de la construcción. Y uno dice, es emblemático, ¿no? Para nosotros las mujeres. Sí, sí, totalmente. Y bueno, uno va allí y encuentra que hay una sala con 60 hombres dispuestas a escuchar lo que uno tiene que agradecerle. Las compañeras del sindicato de la construcción que hicieron todo un trabajo enorme de sensibilización. Y si somos de andar en la calle sabemos que ha habido un cambio, ¿no? No 100%, pero ha habido un cambio, ¿no? Sí, totalmente. Bastante grande en el comportamiento de los obreros con respecto a la situación del acoso. Sí, hay más respeto, sí. Se puede sentir, se puede sentir. Muy profundo ellas. Soledad, el otro día, yendo al caso particular del Gucci, ¿no? Escuché a gente en los medios diciendo, hablando de la presunción de inocencia y del Estado de Derecho, ¿no? ¿Por qué pensás que los casos de acoso o de violencia de género, la cosa es un poco diferente, me parece a mí, ¿no? Es bastante diferente. Sí, ¿por qué? ¿Vos conoces algún delito que te dé vergüenza de denunciarlo o que no sea la violación o el abuso sexual? No hay ningún delito. A vos te roban la cartera y vos no tenés problema en llegar al canal y decir, che, me robaron la cartera. Nadie te va a decir, ¿en serio te robaron la cartera? No, ¿será que te la guardaste, te estás guardando la plata y querés... Qué horrible eso, ¿no? Nadie te dice eso, ¿no? Qué horrible. Pero si venís a decir que fulano cometió abuso contigo, primero no lo decís así. No. Cargamos con la culpa. Es un delito en el que la víctima carga con la culpa. De que de haber sufrido el delito es tremendo. Es la perversidad. Es un delito que está subdenunciado, subregistrado, que es mucho más común de lo que... Y ha sucedido muchas más veces de lo que nos gusta reconocer. Que es cometido por personas que muchas veces queremos, ¿eh? O sea, esto es también una contradicción a veces. Uno se entera de gente que dice, pero este que mi ídolo, fulano, ¿cómo pasó? O pasa también en las familias. En las familias. Por supuesto. Cuando digo seres queridos son los cercanos, en las familias. Hay un porcentaje altísimo de que el abusador proviene del entorno familiar. Bueno, sí, sobre todo en el abuso sexual infantil es el entorno cercano, sin duda, el que abusa de las niñas y de los niños, de los varones. Bueno, todo eso genera una complejidad. Y es un delito que ha tenido el delito particularmente machista. Y que ha tenido como el desarrollo de esa perversidad en el que, para seguir perpetuándose el delito, se ha condenado a la víctima al silencio porque la víctima pasa vergüenza y deshonra de haberlo sufrido y su entorno también. Entonces es como la garantía de la impunidad absoluta. Y si cuando lo decís, además, y tiene una segunda vuelta y es cuando alguna, a pesar de todo, logra romper esa barrera, cruza y denuncia y dice, es mentiroso. La ponen en duda. Chicos, ¿te quedás un rato más, Soledad? Sí, sí. ¿Te animás? ¿Podés? Dale. Así, manda la pausa y charlamos un ratito más tranquilos. Estamos charlando con Soledad hoy a las 6 de la tarde. Recuerden que cambió la dirección. Es en el sindicato de la UCA, Río Negro 1180. Río Negro 1180. Allí todas las chicas mujeres que quieran ir van a estar, va a haber una charla y después quien quiera tener algo. Están terminando eso. Perfecto. Reitere, vamos a reiterar que es hoy a las 18 horas. En el sindicato de la UCA, todas aquellas mujeres, amigas, familia que quieren ir a consultar sobre los delitos específicamente de abuso sexual y violación. Bueno, vamos a estar charlando e informando cómo es el proceso de denuncia a la justicia, cómo es el camino, lo largo y lo corto. También hay una cosa que está bueno, no sé si te parece, Soledad, porque está bueno aclararlo. Porque acá capaz que hay chicas que dicen, no, no voy porque, bueno, y enseguida va a saltar mi nombre. O van a, va, 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 no, no, esto es. Es informativo y nosotros vamos a cuidar. Primero nos vamos a pedir que no se hable de nadie públicamente, como vamos a ser personas desconocidas, no tenemos como un marco de confianza, más que la buena fe. Este, bueno, no dar nombres para que no expongan y no expongan. Y después particularmente quienes quieran consultar casos específicos se juntarán aparte, sea hoy o en otro día, con las abogadas para analizar sus casos. Muy bien. Soledad, estos casos son complicados, ¿no? Por lo que decías recién, de que muchas veces a la víctima se la tilda como de victimaria muchas veces, ¿no? Y el victimario a veces pasa a ser como la víctima. Es así. ¿Hay alguna estadística que hable de la cantidad de gente que ha denunciado y que quizás denunció mal? Porque el otro día hablábamos con Luis y Luis decía, bueno, si a mí no me cae bien una persona, la puedo denunciar perfectamente. Pero me parece que... Bueno, pero para denunciar, es un derecho que tenemos, denunciar cualquier delito. Los delitos no los prueba la persona que denuncia y menos un delito penal. Para eso está la fiscalía, ¿no? La fiscalía, los fiscales y las fiscales son los quienes se encargan de investigar el delito al que les llega, ¿no? Puede ser que un delito de los que se denuncie no tenga prueba suficiente para lograr la condena del acusado. Eso es un dato de la realidad en cualquier delito. Yo ayer tenía una discusión en redes sociales con no sé quién y decía, bueno, hubo, por ejemplo, el homicidio de PLEF, de este grafitero. Hay un homicidio, es un delito, está claro, hubo un cuerpo, ¿no? Pero sin embargo nunca se encontró el culpable. No hubo prueba para procesar a nadie, ¿no? O sea, no hay. No hubo prueba. No hubo delito, no. Está claro que hubo delito. El delito estuvo. El delito estuvo. Lo que no hay es prueba. Entonces, lo que no se encontró fue un culpable. Bueno, acá, si bien es distinto, porque supuestamente no hay delito o no hay prueba, cosa que no es exactamente así, porque el testimonio de la víctima es una prueba, el testimonio de 10 víctimas de un mismo abusador es mucha más prueba. Claro. Las pericias forenses son las que garantizan de que tu relato sea un relato concordante y creíble. Los niveles de angustia y de miedo que tienen las mujeres que sufrieron abuso son muy grandes. Yo decía, si uno habló, tuvo la oportunidad de tener alguna conversación con alguna víctima de alguna mujer que ya sufría abuso sexual o violación, es muy duro el relato que hacen. Es muy difícil de sostener una mentira si no viviste esa situación, tener ese relato. No es así de sencillo. Y ellas son las primeras en tener dudas de presentar la denuncia en la justicia porque no se les van a creer, porque puede ser que no haya muchas más pruebas. ¿Entendés? Entonces, bueno, las abogadas lo que en general les aconsejan es la denuncia se hace igual, es un paso sanador. Después la fiscalía no encuentra las pruebas necesarias o el juez no cree que sean lo suficientemente sólidas o suficientes para condenar a esa persona. Se archiva. Ahora puede ser, las abogadas decían, bueno, y después, tres años después, aparece otra mujer denunciando a esa misma persona con otras características y de otra manera. Este, bueno, y está ese antecedente de otra que denunció a esa misma persona. Entonces, eso hace que se fortalezca la denuncia de la persona. Nosotros, la experiencia lo que nos indica es que los abusadores suelen ser personas que han, tienen muchas víctimas en su haber. Entonces, es esto, nosotros trabajamos con varias mujeres que han sufrido abuso en Cotidiano Mujer, tenemos grupos de apoyo a mujeres víctimas de abuso. Yo cuento esto que no es una estadística generalizable, pero un dato interesante es, hay 28 mujeres que sufrieron abuso y violación en estos grupos hoy. Cinco solo pasaron por la justicia. Cinco. Y hay un caso que sucedió hace como 10 años de una gurisa que era menor de edad y fue secuestrada a punta de pistola por un violador callejero desconocido. Y ella se vino a enterar ahora, fue denunciado el hecho, la policía, todas las familias estuvo acompañando ese proceso de ella, que era una gurisa, una niña, una gurisa, un adolescente. Entonces, ella se vino a enterar ahora, a partir de estos intercambios, que en realidad él nunca fue procesado por violación, fue procesado por secuestro y demás, porque el perito forense nunca certificó que ella había sido violada. O sea, también se pasan estas cosas, ¿no? Ella, como su familia la protegió lo suficiente como para tratar de tenerla a lo más lejos, que tuviera que pasar lo mínimo posible por todo ese recorrido policial y judicial. Entonces, ella nunca tuvo la certeza de lo que había pasado. Y ahora quedó tan sorprendida cuando conversó con su madre, retomó esa conversación y se vino a enterar de que en realidad nunca lo procesaron por violación. Fue lo que le sucedió. Bien. No, y además, si está bueno, nosotros el otro día, hace unos días, hablábamos de la serie de Monzón, que tiene muchas cosas, que nos muestran muchas cosas, muchas cosas que han avanzado, ¿no? Hace poquito, creo que fue el último capítulo o el anterior, mostraban en el momento que Alicia fue a denunciarlo. Alicia lo llevó a denunciar. Sí. Y mostraban también el troblorita que estaba tomándole la denuncia, ¿no? Que le preguntaba, ¿y vos qué estabas haciendo? Con un pucho en la mano. Todas esas cosas se han cambiado, gracias a Dios. Esta muchacha relata que cuando ella contaba, ella, que es muy elocuente y muy suelta verbalmente, que la policía le decía, ¿será por qué ella habla tan suelta? Es terrible, ¿no? Y ella es así, tiene una personalidad extrovertida, es una gurisa encantadora. Este, entonces, como el estereotipo de la víctima también, ¿no? Esto también lo han denunciado unas cuantas mujeres que han sufrido abuso. Si no estás destruida, golpeada, tirada en el piso, si te lograste parar y poder ponerle, hacerle frente a lo que te sucedió, entras en sospecha vos. Qué horrible. Bien, hay que denunciar, ahora hay que ir, digo, iba a decir tranquila, pero sí, de alguna manera no va a caer en saco roto la denuncia y no te van a preguntar vos qué hiciste. Hay fiscalías especializadas, yo acompañé a una chica hace poco a hacer la denuncia en fiscalía y fue sumamente cuidado todo el procedimiento. La fiscal fue maravillosa, hay una unidad de víctimas que acompaña a las muchachas, que está presente, que son trabajadoras sociales y psicólogos, que, viste, que si necesita un tiempo y hay que parar, se para. Te graban para que ese relato sea único y no tengas que volver a contarlo diez veces. ¿Qué pasa con, por ejemplo, tenemos la oportunidad hoy de concurrir allí, al sindicato de la UJAL, a las 18 horas? Pero a alguien le sucede, o desgraciadamente pasa por una situación como las que acabamos de nombrar. ¿A dónde tiene que ir directamente? Y lo mejor es ir a fiscalía, es ir directamente a fiscalía. En fiscalía están las fiscalías especializadas en violencia de género, donde el personal que trabaja está sensibilizado y formado. Entonces tiene como... Una contención, otra contención. Claro, y además evitas el pasaje por más manos, por eso, porque si tú vas a la policía, sí, vas a tener que volver a hacer el relato en fiscalía. Entonces vas a fiscalía. Directo a fiscalía. Sí. Y además, yo les recomiendo, yo ahora no lo tengo encima, pero búsquenlo y pónganlo, la unidad de víctimas de fiscalía tiene un teléfono directo. Si ni siquiera saben cómo hacer, llaman a la unidad de víctimas, les van a contestar, les van a indicar cómo hacer, les van a arreglar una cita para que vayan a hablar con tiempo y contar la situación. O sea, la fiscalía ha desarrollado una serie de mecanismos bastante buenos para generar condiciones. Soledad, ¿qué está faltando para que empiecen a bajar los índices de las muertes de mujeres? Está, por un lado, la justicia, por otro lado, proteger a las víctimas. Viste que ahora salieron a ver si no hay que tener como una custodia para el victimario. En rasgos generales, ¿qué es lo que está fallando, lo que sigue fallando? Lo que falla es que faltan enorme cantidad de servicios de atención para estas víctimas, que funcionan 24 horas, faltan tovilleras para proteger los casos gravísimos, que por eso llegan a la custodia. La custodia no es la medida, la medida es la tovillera, y como no hay tovilleras, les adjudica un custodia policial. Lo que falta es campañas de comunicación y trabajar en la enseñanza desde los más chiquitos para romper con los estereotipos de género, con los mandatos, con los mandatos de los hombres, de que para ser hombres tienen que ser violentos y masculinos y fuertes, y resolver los conflictos, cualquiera sea, de forma violenta. Y también nosotras salir del lugar de que creemos que el amor todo lo va a solucionar, de que el amor va a hacer cambiar a aquella persona que te está dañando, que te está agrediendo. No, no es así. Si te duele no es amor. Hay una frase que se repite mucho en las redes. Faltan cambios, muchas acciones de diferente nivel, de diferente impacto. Unas acciones de largo plazo para poder cambiar todos y tener relaciones de amor libres de violencia. Y también faltan medidas concretas y prácticas para atender las situaciones de gravedad que tenemos hoy. Falta de todo. Nosotras con la Intersocial Feminista hemos hecho innumerables comunicados de prensa reclamando presupuesto para implementar la Ley de Violencia Integral, que fue votada, pero que no ha tenido recursos que atiendan las necesidades. Hay muchas mujeres hoy en día en la misma situación en la que se encontraron las últimas dos asesinadas, lo que hace que estamos viviendo, ¿no? Hay mujeres que están viviendo, caminando en esa cuerda floja y que están totalmente desarmadas, en el sentido de sin protección alguna. Porque es verdad que renuncian a las custodias. Porque las custodias, tener un policía 24 horas al lado, no sé, no hay nadie que lo deba querer. Que esté contigo, que no puedas moverte. Pero además se ha restringido la capacidad de movimiento de esas mujeres. Si tenés custodia, solo podés ir a trabajar al centro de salud y estar en tu casa. ¿Y el tema de las tovilleras, cuál es? ¿Que no hay? No hay tovilleras. Ah, ¿no hay? No, hay más demanda que tovilleras a disposición. Bien, ahí estamos poniendo el número, ¿no? Que está en la página de Fiscalía. Perfecto, buenísimo, porque los atienden muy bien, llamen. Soledad, bueno, gracias por venir, gracias por charlar. Estamos a las órdenes. Y nosotros también. Para lo que sea, así que gracias. Hoy a las 18 horas, repetimos, hoy 18 horas. 18 horas, Sindicato de la Aguja. A aquellas personas que quieran conocer cómo se denuncian los delitos de abuso sexual y violación. Perfecto.